A partir de lunes, la Ciudad de México estará en semáforo naranja COVID-19, por lo que se reaperturarán de manera paulatina, con estrictas medidas higiénicas y de sana distancia, las siguientes actividades. Lunes 29 de junio, trabajadoras del hogar, comercio al menudeo y clubes deportivos con actividades al aire libre. Martes 30 de junio, actividades en el Centro Histórico mediante un programa especial. Miércoles 1 de julio, restaurantes y hoteles en el 30% de capacidad y 40% para los que tengan espacios al aire libre. Jueves 2, tianguis, mercado sobre ruedas y bazares. Viernes 3, estéticas, peluquerías y salones de belleza. Sábado 4, tiendas departamentales y centros comerciales al 30% de capacidad. Las reglas de este semáforo naranja siguen siendo las mismas. Si puedes, quédate en casa el mayor tiempo posible, sobre todo a las personas vulnerables. Nos referimos a mayores de 60 años, mujeres embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, hipertensión principalmente. El segundo, al salir, usa siempre cubrebocas, guarda una sana distancia de 1.5 metros entre personas y mantén tus manos limpias. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial al 70%. Seguirán cerrados servicios religiosos, cines y teatros, salas de conciertos, servicios educativos, pistas de patinaje, casinos y casas de apuestas, eventos deportivos con público, gimnasios cerrados, cantinas, bares y antros, entre otros. Se realizarán verificaciones a los establecimientos que reaperturen. En caso de incumplimiento, recibirán una primera advertencia. En segunda instancia, una sanción económica. Y en tercera instancia, la clausura del negocio. Y este es un mensaje a la ciudadanía muy importante. Cambiar hacia el color naranja no significa que la pandemia haya terminado. Hemos logrado una reducción de la capacidad, más bien de la hospitalización, y eso ha sido gracias a la colaboración y a la responsabilidad de la ciudadanía. Y queremos seguir contando con la responsabilidad de todos y de todas. Hemos visto en otros países cómo las primeras aperturas han generado brotes y no queremos que eso ocurra en la ciudad. Reportó Enrique Muñiz.